Sí, Ale, ocurrió el viernes, siete y media de la tarde, en inmediaciones de la Donato Álvarez, me corrijo, siete y media de la mañana, cuando una mujer atropella, primero tiene un accidente, porque choca a Walter, y la mujer en vez de frenar para lo que uno suele hacer, dar los papeles del seguro, tratar de intercambiar datos, sigue su marcha, Walter va detrás de ella, porque quería sacarle una foto a la patente para tener los datos, y mire lo que ocurrió después. ¡Pará, pará! ¡Párenme! ¡Correte! Te voy a denunciar, ¿por qué me choca? ¡Estás loca, me choco la autoridad! Juan Pito, ¿lo intentó pasar por arriba? ¿Lo pisó? Lo encaró, por lo menos. ¿Lo encaró con el auto? Claro, lo encaró, sí, sí, y lo termina golpeando en una de sus piernas, y cae al suelo, como pueden ver, que cae el celular, las imágenes. Y esta mujer iba con su hija. Bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta, un video, unas imágenes que, la verdad, deja mucho que decir. La hija se larga a llorar. Estamos con Walter, estamos con Walter Lucero. Perdón, Juan Pito, nosotros ahí cubrimos, le bruleamos la imagen. Que es una menor. Porque es una menor, ¿no es cierto? Pero creo que la nena, claro, se larga a llorar, pobrecita, la hija, porque no entiende la actitud de su madre. Claro, claro, por eso, ¿y cuál fue la excusa? Estaba apurada, estaba llegando tarde. Bueno, la verdad es que, poco para comentar con respecto a esto. Nos pasa, nos pasa, nos puede pasar a todos, pero justamente para evitar eso, a ver, hay que contar hasta 10 primero, como decimos siempre, y sobre todo salir 5, 10 minutos antes, si podemos. La gente está... ¿Cómo me decís que en esa zona hay mucho accidente, no? En esa zona, sí, ahora vamos a escuchar el testimonio, pero en esa zona, en esa rotonda, ahí tiene como reglas apartes. Uno sabe que, lamentablemente, no se respeta, es un problema, porque voy ahí seguido. ¿Pero para dónde está el problema? Porque eso es la Pascal, ¿verdad? La Universidad Pascal. Sí, exacto, exacto. Pero a ver, mejor que nos explique, Juan P, que está precisamente con el protagonista de lo que pasó, Juan P. Exacto, vamos a hablar con Walter. Bueno, le agradezco el tiempo por la espera, Walter. A ver, le decíamos, viernes 7 y media de la mañana, un relato salvaje, ¿cómo empieza todo? Al ingreso de la universidad, pongo el guiño, quiero ingresar a la entrada de la universidad, esta mujer pasa raudamente, me coariciona al costado del auto, freno pensando de que ella iba a frenar por el tema de... De seguro. De lo seguro y demás, y veo que no, entonces voy detrás de ella, cercanía, hay un semáforo, eso la frena, porque iba alocada. Y pasando al supermercado importante que hay en la Donate Álvarez, ahí logro sobrepasarla y el tráfico, la frena y demás, me bajo, y bajo el teléfono para sacar una foto del auto, para tener datos de ella, porque en ningún momento atinó a parar, mientras que toqué bocina para decirle que por favor parara. ¿Usted le decía que lo había... En el manejar no, por el hecho que íbamos en auto, no se podía gritar ni nada, estaba atento al tráfico, era un poco interesante el tráfico en la Donate Álvarez. Cuando me bajo y le saco las primeras fotos, le digo, por favor, deme los datos, que me chocó, me chocó. Y bueno, ahí empieza a insultarme y demás cosas que en la parte... ¿Y ahí empieza a grabarlo usted? Cuando se baja empiezo a grabarla, cuando le saco la foto no, y ahí me dice, corriete, te voy a pasar por arriba, y bueno, todos los improperios, los insultos que había, cuando veo que ella se baja, ahí sí saco el celular, bueno, me agarra golpe el puño, me golpea y demás cosas, y se vuelve, se sube al auto y siento que acelera. Cuando siento que acelera, digo, acá esta mujer me pasa por arriba, que efectivamente logro ahí tirarme hacia un costado, y bueno, y es que me colisiona con el vehículo y me tiro al suelo, golpeándome la mano, rodilla, bueno, todo el fin de semana haciendo reposo. El tema es que la gente no tiene conciencia de que el vehículo es un arma, y no sé si mata más que las armas de fuego, y lo más triste es que esta mujer iba con una niña y apuntó a matar. Porque estaba, no, era enajenada. Le decías que estaba apurada, fue la única excusa. Al principio, cuando le saqué la foto, después fueron todos insultos, insultos, y patadas, y trompadas, y demás cosas. Una violencia innecesaria. Es que no sé por qué, yo solo cuando le saqué la foto le digo, por favor, deme su seguro, nada más quiero eso, no quiero otra cosa. Es más, cuando la paso, dejo que queden autos atrás, por miedo que siga chocándome. Entonces paré al medio, puse baliza, y ahí sí es cuando los autos empiezan a tocar voz, y le hago, por favor, que se calmen. Hago el auto a un lado, porque queda encerrado, y ahí sí logro bajarme, porque no tenía miedo de bajarme de cómo se la veía esta mujer. ¿Por qué cree que pasó esto? Yo no entiendo la violencia. Si la situación se habla... Somos una sociedad, ¿no es cierto? Somos gente empática, tenemos que tener esa cosa para que funcione. Si la violencia es inentendible. Después esta mujer se fue y no la vio nunca más. No, me pisa, me tiene el suelo, qué sé yo, y se fue ráudamente, escapó. Entonces tú vino, le agradezco a una persona que, Erika, se llamaba, le llamó al 101, se quedó conmigo, y bueno, se hizo, la policía bien, se llevó a la unidad judicial 19, y ahí se hizo la denuncia, y después me llamaron a casa a decirme de que ya estaba ahí esta mujer, no sé en carácter de qué, no supe nunca más. Lo que sí, bueno, nunca tuve datos en el nada para salirla. ¿Te gustaría tratar de hablar con ella? Pero sí, que tome conciencia, que no puede andar con, yo no sé si era la hija o quién, yo tengo un hijo más o menos de esa edad, y tengo la imagen todavía de esa cara de cera que tenía la criatura, no tenía gestos, no pestañaba, era una cosa que estaba contra el asiento, pobrecita, viendo toda esa situación y era realmente angustiante eso. Uno no sabe cómo manejarse en esa cosa, ¿no? Gracias, Walter. No, a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que cambie un poquito y baje un poco los... los decibeles, sí, sí.